Se iniciaron los trabajos de limpieza, acondicionamiento de accesos y restauración de los sitios arqueológicos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Personal del Área de Parques y Jardines de la Municipalidad de Independencia, estudiantes voluntarios para la Conservación Cultural de la UNASAM, la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y la Subgerencia de Turismo, realizaron trabajos de limpieza en el sitio arqueológico de Cotupampa, barrio de Nicurupampa. Los trabajos continuarán todos los jueves y el 25 y 26 se desarrollará una presentación artística en las zonas intervenidas.